Les ubico el horizonte desde el cual hablo. Fueron las ocurrencias que se me presentaron después de estar junto con algunos tres o cuatro compañeros y compañeras, después de estar tres o cuatro horas, tres horas en mi caso, repartiendo volantes en la puerta de la feria de Tíguro. El primer detalle, estábamos al lado de la venta de las entradas. Nos dimos cuenta, salvo en mi caso un pequeño incidente que no pasó a mayores, que no había mala disposición para recibir el durante, pero había un problema técnico, ya que se habló de tecnología y se habla mucho de tecnología. Cada persona que compraba una entrada, recibía seis volantes de parte del cajero. Como la oferta era dos por una, recibía doce volantes. Era un poco difícil ver qué iban a hacer frente a otro volante que le entregábamos para una actividad que se iba a hacer algunas horas después. Digo esto para indicar que quizás, quizás, hay algo que tendríamos que cambiar en nuestras formas de dar a conocer nuestras actividades. En relación con eso, simplemente hago un comentario que es, habría que pensar, habría que pensar, si no sería bueno establecer un diálogo entre una versión digital del libro que se presentó ese día y la versión impresa. Hay pocas, pero hay algunas experiencias que revelan que paradójicamente no se anulan entre sí e incluso suele ser ganador el libro impreso en la cantidad de ejemplares que vende. Es una cuestión que había que pensar. Lo que yo quería proponerles era la posibilidad de, si carta abierta le parece pertinente, alejarse de la agencia de los medios. No quiero decir negarla, no quiero decir ocultarla, sino ubicarse en la actualidad en un lugar distinto para estudiarlo. Estudiar la actualidad en las sombras de la actualidad, no en lo que la agenda mediática nos dice. Después un ejemplo. Gracias. Perdón, si ustedes tienen... Si ustedes... Sí, claro, no hay nada nuevo bajo el sol, entonces estudiamos la sombra. Las sombras tienen una característica, la sombra nunca está oculta. La sombra siempre está en la superficie, no es una cuestión oculta, no es una cuestión que se puede estudiar con una teoría del complot, no la requiero. Está en la superficie la sombra. Mi idea era proponer a carta abierta una actividad para la cual quería señalarle algunas cuestiones, que están en las sombras. Acabo de escuchar un informe, una propuesta, una evaluación de la terrible situación económica, que es parte de la pálida que vivimos. Yo me pregunto si para hacer frente a la pálida el único camino que tenemos que es necesario recurrir, que es hablar de ella, sea sólo eso. Un ejemplo que a mí me sorprendió. En medio de esta pálida, vaya a saber cómo, varios miles, creo que eran miles, eran cerca de 10 cuadras, de jóvenes salieron hace dos sábados a la calle pidiendo la legalización de la marihuana. A mí, digo, a eso le llamo las sombras. ¿Cómo se organiza eso en tremenda pálida? ¿Cómo se organiza una taqueada, venta de, convidar con el taco mexicano y con mariachis en la puerta de la casa del abogado que días anteriores hizo un gesto que se ha multiplicado mucho en Estados Unidos de racismo, contra negros y latinos? Y de pronto la gente se ubicó, junto con el candidato Berni, en la casa, le ofrecieron tacos, llevaron mariachis para que él explicara por qué decía que no soportaba que los empleados de él hablaran español porque él les pagaba, escuchen lo que decía, él les pagaba con su trabajo los beneficios sociales que ellos reciben. Ustedes saben que los latinoamericanos en Estados Unidos son los que menos beneficios sociales reciben y son los que menos acuden a la ayuda oficial. Son otras comunidades las que viven alrededor de estos beneficios. la otra cuestión es hace unos cuantos días en si me equivoco me corrigen fue en Ituzangó una señora de 90 años recibió la visita de cuatro en una época yo diría obreros hoy se dice trabajadores desde Norn que procedieron a la vista de todo el mundo a cortarle y llevarse su medidor de luz con la presencia de un vecino que se puede decir gracias a la tecnología filmó esa escena el resto de los vecinos no hicieron nada ante eso en Moreno antes de ayer hubo un intento de quitar yo digo que esa es parte de las sombras que hay que estudiar otro medidor y los vecinos le dijeron a los señores de Denor no es la parte digamos entre comillas más urbana de Moreno donde ocurrió esto no es el Moreno intenso fue el Moreno intenso la cuadrilla de Denor no entra para cortar los cables no entra bueno los vecinos dijeron no este vecino este medidor está cuidado por los vecinos sé que en otros lugares por suerte aquí en Cava comienza a aparecer un movimiento bueno no lo estoy proponiendo como modo estoy diciendo algo que ocurre en varias pymes de pronto descubren que tienen formas de disminuir el consumo de electricidad oficial y pueden seguir funcionando digo a eso a eso yo le llamo parte de las sombras recuerden que hace un tiempo atrás estuvo aquí Itaí y contó una anécdota de que si no me equivoco no voy a decir más el nombre Iñaki le decía a él a Kisilyov y a Rinesi cuidado no siempre lo que dicen los medios es mentira hay que estudiar cómo construyen su mentira yo propongo que construyen su mentira a partir de un pequeño granito de verdad y después lo manipulan hacen las cosas que nosotros sabemos se anunció se habló hoy de que va a haber una marcha el 25 de mayo yo creo que como muchos de los que están aquí seguramente yo voy a participar muchos como muchos de los que están aquí voy a participar pero permítanme ven ante ustedes y no se enojan estoy un poco cansado no solo por mi juventud estoy un poco cansado de las marchas les cuento una pequeña anécdota rara perdón que ponga el burro por delante a dos cuadras de mi casa voy caminando y va a ser las cocas me toca es la cuestión de la liberación femenina a uno le toca ir de compra y veo que hay un tumulto estaban los muchachos de la metropolitana que hay que distinguir entre los jóvenes de la metropolitana que son los peojes y los viejos policías no estaban los viejos policías porque estaban intentando llevarse a un muchacho senegalés yo me metí como otros bueno ayudé a un señor que sabía que dio el piso bueno después hice otras cosas indebidas y en un momento también veo a un viejo policía que es conocido del barrio y le digo mirá pará a los jóvenes de la metropolitana habían agarrado un pibe le habían hecho un torniquete que es mortal no estoy exagerando la forma en que lo habían tomado por el cuello si el pibe se movía de una equis manera que es muy probable se deslocaba de manera gravísima su cuello y este policía me dijo sí no, no así no él llamó a otros policías viejos bueno y lograron que entre otras cosas que el joven este no fuera preso y que los jóvenes senegalés se fueran a eso yo le dije parte de las sombras que hay que estudiar no estoy proponiendo por favor ningún método estoy indicando algo que muchos de ustedes deben conocer Kapuscick un periodista que seguramente lee hizo un relato sobre la insurrección contra el Jadirán ustedes saben que si ustedes comparan la policía federal argentina o la vieja coordinación federal con la policía secreta del Jadirán nosotros estábamos en manos de maestras jardineras de un buen jardín de infantes la policía secreta era grave él cuenta un episodio que está en las sombras se reúne una multitud en un pueblo del interior de Irán y como ocurría siempre aparece un policía y se dirige un ciudadano y dice ¿qué están haciendo? estamos reunidos pero esto no está permitido pero igual nos reunimos pero sin bajar la cabeza por primera vez lo miraba ojo a ojo y entonces el policía dice bueno disuélvanse no nos vamos otra vez mirándolo a los ojos para hacerla breve ahí comienza una revuelta una desobediencia me gusta más que revolución porque la revolución siempre tiene alrededor del poder y terminan bastante mal una desobediencia bueno yo quiero proponer a carta abierta que tiene un espacio político como se dijo antes que lo tiene bien ganado etcétera etcétera si no podíamos realizar entre nosotros yo no tengo ningún inconveniente en que sea público incluso que se firmó una pequeña jornada de trabajo entre nosotros organizada sobre la base de dos textos que hablan de las sombras voy a decir el primer texto porque es el más amable que ustedes lo van a recibir con gusto es un texto de es una coordinación de investigaciones de entre 3 y 5 años que están en el texto en el conurbano se llama conurbano infinito ahí ustedes van a ver el impacto estudiado de esto por ejemplo en las relaciones entre los punteros y la gente del barrio entre las tarifas para ir a una manifestación y esto y la gente del barrio inclusive hoy día hay movimientos que tienen mucho trabajo barrial y se encuentran y por eso han pedido ayuda con que los vecinos le dicen no mira no vengas a la casa a tocar el timbre mandame un whatsapp eso es parte de la sombra ese es un libro el otro libro es un poco más delicado les digo el título y el autor y les digo el título y el autor y después bueno si se enojan conmigo no es con el sé pero el libro se llama La política en el siglo XXI arte mito o ciencia Horacio González tuvo la gentileza de recordarme pero esto de alguna manera este subtítulo recoge o se acerca a un título de Claude de Vistros el autor de este libro se llama Durán Barba mi propuesta para estudiar para estudiar este libro es para ver si podemos salir de la crítica mediática a Durán Barba que le atribuye a Durán Barba cosas que Durán Barba no inventó él las descubrió estudiar lo que él estudió obviamente eso no nos obliga no es mi caso a hacer las canalladas que él hace con eso que descubrió pero a mí me parece que si no entramos en el estudio de la micropolítica ya claro supongo que ustedes saben donde surgió la frase el término micropolítica ¿dónde? Deleuze Brasil un tal un tipo que se llama Félix Guattari en el momento de creación del PT no es Deleuze no es Deleuze no es Deleuze es Félix Guattari es Félix Guattari pero miren en qué momento Consuelo y Rolnick hablando con Lula ¿sí? después Foucault lo toma incluso Foucault dice que gran parte de su obra cambió a partir de su encuentro con las propuestas de Félix Guattari que era un psicoanalista no era filósofo y que lamentablemente no porque le sea malo queda opacado por lo importante y los grandes aportes de como decía recién Silvio de Deleuze ustedes colocan la figura de Deleuze en Gogli tienen varios millones de entradas colocan Félix Guattari van a tener muchísimas menos y muchas son atribuidas a Deleuze digo la micropolítica es una zona de sombra yo creo que más allá lo digo lo digo así es irónico creo que seguramente como estoy pidiendo a veces a mí me gusta más pedir disculpas que pedir perdón disculpas por lo que digo pero antes o pedir disculpas y no autorización a mí me parece que hay que salir del modelo de los testigos de Jehová con la pálida yo creo que en eso si los testigos de Jehová son los que en los domingos en horarios que nos molestan a todos nos despiertan para decirnos que se viene el fin del mundo recuerdan en otra época había un grupo de troquismo no está mal esa palabra guiado por un ex centrojal de Chacarita el camarada Cristaldi que fundó la Cuarta Internacional que ellos indicaban que como ya se venía el fin del mundo alcopainitalista había que hacer la alianza con los objetos voladores no identificados porque ya estaban en el comunismo bueno yo creo que tenemos que salir me parece que tenemos que ver si podemos poner algunos pasos algunos pasos de distancia con la pálida porque hay cuestiones en las sombras en las sombras que la pálida no deja ver por ejemplo yo agradezco al compañero que habló antes sobre las cuestiones económicas en mi caso soy un burro más sencillo lo mido por las cosas por mi espanto ante el costo de los libros en la feria de libros o lo que por primera vez los chinos de mi barrio yo vivo en Palermo Eleven 11 hacen ofertas anuncian ofertas eso para mi es un indicativo de la economía que funciona en las sombras o escucho decidir desprenderme del coche viajo en transporte y bueno en un momento determinado tenía que viajar muy a menudo a Moreno bueno hay que escuchar lo que la gente habla en el tren Sarmiento es un poco distinto digo la gente ya sé que es un término raro el pueblo también es más raro todavía bueno los que usan en el Sarmiento o los que viajan en el 57 a Sarmiento un día escuché todo un 57 discutiendo pero los venezolanos nos quitan nuestro trabajo los que lo estaban diciendo y discutiendo no eran gente de Recoleta no eran propietarios o sea me parece yo no sé cómo se hace aquí en Carta Abierta no soy medio anárquico con una manera que funcione pero me parece que sería bueno tener una o dos reuniones entre nosotros para discutir para dialogar para investigar este tema de las sombras porque yo tengo mis dudas sobre lo que puede pasar en el 2019 no soy tan optimista como son algunos compañeros me gustaría que así sea me tomo un poquitito más porque estuve a las 11 exacto como tengo que trabajar para poder estar a las 11 tengo que hacer cosas antes no es le digo mire tratemos de empezar un poco más temprano o empecemos a las 12 directamente mi idea es esta es que si Carta Abierta es un lugar que estudia las sombras no está en la yo creo que hay que salirse de la agencia mediática alguien por ahí dice ¿cómo? por fuera de los medios discúlpenme hay un movimiento le voy a decir una cosa que seguramente ustedes saben que vive gracias a no estar en los medios el movimiento zapatista es una comunidad de más de 100.000 personas que organizaron una forma de economía negocian con el Estado no son tópicos pero lo único que hace es no aceptar a los medios hay un cartel que dice no entran policías no entra el ejército y no entran periodistas no entran medios y ustedes dirán ¿pero cómo hacen para vivir? bueno vean las cosas que organizan y qué hacen obviamente no es un modelo ideal no es para ser muestra que se pueden hacer cosas un poquito un poquito fuera de la agencia mediática cuando uno ve anuncios o flyers obviamente se dan cuenta yo me muevo consulto facebook twitter leo los periódicos en internet leo libros en internet acabo de publicar un libro respecto de México ahora lo que quería comentar es que me llamó la atención en una reunión anterior de carta abierta que salió de Latinoamérica y se habían olvidado que el día anterior Trump metió 60.000 soldados en la frontera con México y que México está a punto de producirse un hecho histórico la posibilidad de que un extraño y singular líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador tiene condiciones para que esta vez el sistema le permita ganar las elecciones recuerden que México es con Brasil las dos economías más importantes una de las dos economías más importantes de América Latina y hay que estudiar la singularidad de Andrés Manuel López Obrador de cómo juega con las sombras cómo ha empleado las sombras que son muy extrañas en México ustedes saben que los surrealistas tendrían que aceptar que el único surrealismo era el mexicano que ellos eran muy tontos en relación al surrealismo en México y volviendo tratemos de estudiar esas cosas para aportar obviamente a sacarnos esta barbarie civilizada que nos gobierna ya no es civilización y barbarie hoy día la barbarie está civilizada desde la forma desde el hecho de que se ha legalizado la tortura la desaparición recuerden esa declaración de que bueno un poquito de trabajo negro para los niños no está mal que habrán escuchado pero hay muchas más cosas o un discurso a la policía donde se les dice señores no van a tener límites de la política ni de la justicia eso a eso yo le llamo barbarie civilizada pero eso hay que estudiarlo yo he notado que llevados por el enojo la molestia y las palias le atribuimos por ejemplo a Durán Barba cosas que nunca dijo y no estudiamos lo que descubrió en este libro en este libro ustedes se van a sorprender porque no solamente como me dijo Horacio está una vecindad con Claude Lévi-Strauss está también Freud está Lacan está Foucault está Deleuze en este libro de Durán Barba o sea lo mínimo como dijo el perro Berbisky es decir que no es tonto que es un intelectual bien preparado y que hace canallada pero nosotros tenemos que ver estudiarlo para ver si nosotros no hacemos actos obscenos como lo que acaba de ocurrir en estos días en España que no es un acto obsceno no es un acto de corrupción pero que tiene que ver con una novedad que está en las sombras que son los efectos que hacen en las sombras la vida cotidiana de la clase política porque la gente el pueblo los que viajan en el Sarmiento y en el colectivo 57 y en otros saben de eso yo no les puedo llegar a ellos con una publicidad diciendo esta política te afecta al bolsillo si ellos ya lo saben ¿cómo le voy a decir a los que sufren en su bolsillo reiterarle lo que ellos ya saben digo veamos si esta propuesta es pertinente ustedes me dicen obviamente no es obligatoria pero a mí me parece que podría ser un ejercicio sí un ejercicio en tener un momento de par iba a decir bueno como en otra época en la academia que funcionaba en la calle de Bermúdez allá en Villa de Boto algunos nos dedicábamos a estudiar algunos lo teníamos para soportar lo que era vivir ahí nada más aplausos Gracias.